Esta es la Mystical Granjera, la participante de Mystical Food en el Burger Fest recargado. Esta hamburguesa tiene pan artesanal, vegetales frescos, croqueta de carne de res al carbón, queso cheddar, cerdo ahumado al barril, guacamole y nacho. Si usted desea probar esta deliciosa hamburguesa, solo debe venir a la avenida 15E, número 10N-04, detrás del conjunto residencial Linares en la urbanización Linares. Mystical Food es un restaurante especializado en carnes al barril y a la parrilla, con un espacio campestre y acogedor para disfrutar en familia, solo en el Burger Fest recargado. Pide tu hamburguesa por solo 15.000 pesos, del 15 al 22 de septiembre. Pide tu hamburguesa por seducente y acogedor para disfrutar en eluranizar FÍGB